Hola, soy Judito Lazari para Hanome Argentina y hoy vamos a ver cómo se usa la Air Thread 2000D o Hanome Overlock enhebrada por aire. Aquí van los portaconos o portacarreteles. Poste guía hilos. Pasadores de los hilos. Ruedas de la tensión. Dial de tensión de aguja izquierda. Hacia 0 baja la tensión y hacia 8, 9 sube. Por regla general te recomendamos dejarlas en 3. Dial de la tensión de la aguja derecha. Dial de la tensión del crochet superior. Dial de la tensión del crochet inferior. Regulador de la presión del prensatelas. Neutro, menos y más presión. Perilla de largo de puntada. Hacia 1 más corto, hacia 5 más largas. Regulador del diferencial de arrastre. Regulador del diferencial de arrastre. Telas de punto, telas planas. Volante. Siempre gíralo hacia tu cuerpo. Para cualquier cambio en la configuración, asegúrate que ambas marcas estén alineadas. Ajuste automático de la tensión para costura estándar y para costura ruloté. Deslizando la tapa del compartimento inferior, accedemos a la parte de abajo de la máquina. Palanca del enhebrado de los crochets. Conductos de aire para el enhebrado. Selector de los conductos de aire para el enhebrado. Palanca para el interruptor del enhebrado de los crochets. Modo enhebrado. Modo costura. Conductos de aire para el enhebrado. Crochet inferior. Crochet superior. Esparcidor para flat lock o costura plana. Cuchilla superior. Perilla para regular el ancho de corte. Abre y cierra hacia tu cuerpo. Perilla para selección de costura. Costura estándar y costura ruloté. Perilla de liberación de la cuchilla superior. Presiona y gira hacia atrás para bajar la cuchilla. Gira hacia tu cuerpo para hacerla subir nuevamente. Gíralo siempre como las agujas del reloj. Interruptor para el encendido y apagado de la máquina. Aquí enchufamos el cable de energía. Cuando enchufas, al encender la máquina se enciende la luz. Guía hilos para las agujas. Enhebrador de agujas. Puedes seleccionar qué aguja vas a enhebrar primero. Left, aguja izquierda. Right, aguja derecha. Pie prensatela y su soporte. Alzador del prensatela. Botón de liberación del pie. Para colocarlo, baja el prensatelas. Lo tomará a presión. Chapa aguja. Dientes de arrastre. Corta hilos lateral. Cubierta lateral. Como medida de seguridad, tu máquina no funcionará a menos que cierres las compuertas y bajes la palanca del prensatelas. Canasto para residuos. Antes de usar la máquina por primera vez, te recomendamos colocar un pedazo de tela, nada de hilo en la máquina, bajar la palanca y hacerla coser durante algunos minutos para que salga todo el exceso de aceite de fábrica. Estos son los accesorios que incluye tu máquina Overlock. Pinza para enhebrar. Cepillo de limpieza. Portaagujas. Destornillador pequeño. Destornillador de agujas. Destornillador grande. Llave de doble punta. Aceite de máquina. Repuesto de cuchilla superior. Set de agujas. Tapa de portacarreteles grandes. Redes para conos de hilo. Cable de enhebrador para el crochet. Cesto para residuos. Pedal y cable de energía. Cubierta para tu máquina. CD instruccional. Caja de accesorios. Tu máquina cose con cuatro, tres y hasta dos hilos. Para comenzar, probemos con cuatro hilos. Al colocar tus conos, asegúrate que el poste esté bien arriba. Enhebrador para el hilo. Enhebrador para el hilo. Utiliza las redes para los conos cuando tu hilo es muy sedoso o resbaladizo. Colócalo así y recién ahí enhebrá el hilo. Enhebrá de derecha hacia izquierda. Toma la hebra y conducila por el poste guía hilos. En caso de que tu hilo se retuerza o forme nudos, ingresalo también por el otro orificio. De esta manera. De atrás hacia adelante. Para el hilo común de coser, de poliéster, simplemente lo pasamos de esta forma. Vamos a dejar los hilos trabados en estos pasadores. Para abrir la compuerta de la máquina, retira el cesto de residuos. Con cuidado, abrí hacia la derecha y deslizá hacia abajo. Antes de bajar los hilos de los crochet, verifica lo siguiente. En principio, como el hilo verde es el primero en enhebrarse, señalamos el conducto de aire para el hilo verde. También hay que señalar que vamos a realizar el enhebrado, no la costura. Antes de subir la palanca de aire, tenemos que alinear las marcas del volante. Para que se conecten los conductos de aire. Nunca coloques aceite en estos orificios. Son exclusivos para el enhebrado por aire. Para realizar el enhebrado, subí la palanca del prensatelas. Para que se abran las ruedas de tensión. Voy por la rueda de la tensión y hacia abajo este tirahilos. Con tu mano, calcula entregar a la máquina un poco más largo que tu palma. Como para que pase por todo el conducto de aire. E ingresa hilo por este orificio con ayuda de la pinza. Ingresa aproximadamente unos 5 o 10 centímetros de hilo. Para ayudar a que con un solo envión, se complete el enhebrado por aire. Una vez colocado el hilo, vamos a subir la palanca de aire. Bajo la palanca para que el conducto emite el aire. Una vez enhebrado, levanta el hilo, pasalo entre medio de la cuchilla y el pie y llévalo hacia atrás. Verifica que no te quede cruzado por adelante del crochet. Antes de enhebrar el crochet superior, el de al lado, vamos a asegurarnos continuar en el modo de enhebrado y señalar el conducto que vamos a enhebrar. Deslizamos el hilo por entre las ruedas de la tensión. Pasamos por el guía hilos. Otra vez, tomamos como una palma de mano e incluimos en el conducto. Levantamos. Bajo la palanca. Toma el hilo, pasalo entre la cuchilla y el pie y llévalo hacia atrás. Asegúrate que no quede enredado en ningún mecanismo de la máquina. Ahora solo nos queda cerrar el compartimento y enhebrar las dos agujas. Toma la hebra, baja por la rueda de tensión azul que pertenece a la aguja derecha y seguí las flechas de esta forma. Vas a usar el guía hilos de la derecha. Empujo el enhebrador hacia la aguja derecha, la R. Para hacerte más lugar, si lo deseas, podés ahora bajar la palanca del prensatelas y bajar el enhebrador. Como vamos a pasar el hilo de esta forma, abrí el compartimento lateral para tener más lugar en tu mano. Hacé este recorrido con la hebra. Y subo. Tomo la hebra y la envío hacia atrás. Subo el prensatelas. Ingreso la hebra por la rueda de tensión y sigo la flecha. Ahora elijo la hendidura de la izquierda. Bajo la palanca para hacerme lugar y selecciono hacia la izquierda para enhebrar la aguja izquierda. Bajo suavemente el enhebrador. Sostengo el hilo de esta forma. Paso la hebra hacia la derecha para que ambos hilos de las agujas vayan hacia atrás. Una vez enhebrados los hilos que vas a utilizar, volvé a la posición de costura y con el prensatel abajo y el compartimento cerrado, cose un poco para verificar que todo esté bien. Si está correctamente enhebrado, formarás una trencita o una cadeneta con los cuatro hilos. Utiliza el corta-hilos lateral para cortar. Utiliza la costura de cuatro hilos en telas gruesas porque es una costura muy segura. Enfrentá las telas y posicionalas frente al pie prensatelas. Los dientes de arrastre de la overlock son largos, por lo que no hace falta que levantes el pie prensatelas para ponerlo debajo. Simplemente empujá la tela cuando empiece a andar la máquina al presionar el pedal. Todo lo que queda por fuera de la cuchilla será cortado. Al terminar, continúa cosiendo para que se forme la cadeneta y poder cortarlo en el lateral. Vamos a corregir el arrastre de la máquina porque vemos que se estira y por eso se ondula, ya que esta tela tiene un poco de elasticidad. Esta ondulación simplemente se corrige tocando el diferencial de arrastre, la perilla externa. Utiliza uno en telas planas o sin elasticidad y a partir de uno y medio o dos a medida que tienen más y más elasticidad. En este caso probaremos ahora con uno y medio, alineándolo a la marca que está en el cuerpo de la máquina. Uno y medio entonces probamos de diferencial de arrastre. Otra forma de cortar el hilo es enfrentar la máquina para que la cuchilla lo tome. Acá podés ver que se mejoró el arrastre de la máquina dejándote la costura plana sin ondulaciones ni estiramientos. En el caso de que tu tela sea más elastizada y todavía en uno y medio seguís viendo esto, subilo a dos. Con la perilla interior podés modificar largo de puntada. En general usaremos entre dos y tres para costuras comunes. Pero en el caso de que solo quieras sulfilar de forma más económica podés usar un largo de puntada cuatro o cinco. Así como para la función de rulo T, utilízalo en R de rulo T. Ahora vamos a subir a rulo T. y ahora a cuatro. Cinco. Y otra vez en tres. Largo de dos y medio, largo en R, largo cuatro y cinco, largo otra vez en tres. Vas a ver que se mantienen equilibrados tanto el crochet de encima que es el color marrón, así como la parte posterior, el crochet de abajo identificado con el hilo verde. En caso de que necesites, ajustas también la tensión. En este caso, la puntada se mantiene equilibrada por encima y por el dorso, pero ves que sobresale hilo en el borde. Esto no es un problema de tensión, sino de amplitud del campo de corte. En este caso, la cuchilla corta mucho antes que donde termina la lazada de los crochets. Vamos a ajustarlo desde la máquina, no desde la tensión. Para corregir la amplitud de campo de corte, quitamos el cesto, abrimos el compartimento y vamos a abrir desde acá. Vamos a abrir girando hacia atrás, hacia la máquina, para que esta vereda se ponga más ancha, es decir, que la cuchilla inferior se abra. Volvemos a cerrar y probamos nuevamente. Vemos que ahora se corrigieron esos rulitos de hilo, ya están a la medida del corte de la cuchilla. En este caso, vemos que la costura produce frunces, que en este caso son indeseados, ya que no estamos tratando de obtener este efecto. vamos a ver que el diferencial de arrastre está demasiado alto para este tipo de tela que no elastiza. En este caso, vemos que el diferencial de arrastre está en dos, que es para telas muy elastizadas. Vamos a tener que bajarlo a uno y vemos cómo sale. Vemos que simplemente con corregir el arrastre se corrigió también la terminación de la costura. Con esto aprendimos que con todas las correcciones de errores nunca tocamos la tensión, sino que trabajamos a través del diferencial de arrastre y campo de corte. Para este tipo de telas más delgadas se suele usar solo tres hilos, es decir, una sola aguja colocada. Vamos a ver las variantes que podés realizar usando la aguja izquierda o la derecha. Vamos a ver cómo realizar una costura ancha de tres hilos. Para eso vamos a quitar la aguja derecha que es la que dice R y todo el hilo. Vamos a tener que retirar por completo tanto el hilo como la aguja. Para retirar la aguja corta el hilo y con cuidado afloja con el destornillador pequeño. Sujeta firmemente la aguja para que no se te caiga. Levanta el prensatelas y retira la hebra de la aguja que acabas de quitar. Para evitar accidentes enrolla el hilo sobrante o bien retira por completo el cono que no vas a usar. No te olvides de ajustar el tornillo que quedó vacío para que al utilizar la máquina no vibre y se caiga. Bajamos el prensatelas y simplemente seguí cosiendo. te quiero mostrar que en este caso como cambiamos de una tela gruesa a una tela delgada el campo de corte que antes nos quedaba bien ahora está cortando en demasía generando que adentro del remallado la tela se amontone. para evitar esto lo que vamos a tener que hacer es cerrar un poco el campo de corte podés cerrarlo simplemente moviendo hacia tu cuerpo giremos un par de vueltas y volvamos a probar. si bien está un poco mejor aún se junta la tela por dentro lo que indica que hay que cerrar un poco más el campo de corte cierro girando hacia mi cuerpo lo que va a hacer es acercar la cuchilla hacia el prensatelas vemos que ahora si la costura con tres hilos ancha usando la aguja izquierda quedó perfecta vemos que en la primera prueba está mucha tela acumulada en el campo de corte en este mejoró pero aún todavía faltaba un poco y en este está correcto para hacer una costura angosta con tres hilos para este tipo de telas delgadas vamos a traer nuevamente la aguja derecha y vamos a retirar la aguja izquierda primero que nada cortamos el hilo y sacamos la aguja izquierda si te resulta más fácil utiliza el sujetador de agujas incluido en tus accesorios levanta el prensatelas para poder liberar el hilo y quitarlo por completo colocamos el hilo que deseamos en la aguja derecha y enhebramos nuevamente también habrá que colocar la aguja el sujetador de agujas incluido con tu máquina te ayuda a posicionarla con la parte plana para atrás si decidís no usarlo verifica que estés colocándola de esa manera con la parte plana hacia atrás antes de colocar el tornillo debo abrir el de la derecha y cerrar el de la izquierda que quedó abierto cuando retiré el anterior levanta el prensatelas cuando ves que la aguja tocó el tope y no entra más ajusta el tornillo de la R que es right que significa derecha en inglés retira el sujetador y ajusta el tornillo de la izquierda para que no vibre para completar el enhebrado bajo el prensatelas así tengo más lugar empujo el enhebrador hacia la R que es la derecha me aseguro con el volante que la aguja esté bien arriba y bajo el enhebrador recordá que podés abrir el compartimento si necesitas más lugar para posicionar el hilo en el enhebrador sujeta el hilo y llévalo hacia atrás en lo posible levanta el prensatelas y coloca todos los hilos por debajo del prensatelas vamos a abrir un poquito el campo de corte y también cerrar la puntada ya que queda un poco largo para este tipo de tela cerramos el largo de puntada colocándolo en dos abrimos un poco el campo de corte realizamos costuras con cuatro hilos con tres hilos ancho y tres hilos angosto con hilos de bordar colocados en los crochet inferiores voy a utilizar la redecilla para hacer la terminación rulote te muestro la configuración que tenés que cambiar en la máquina para hacer la costura de rulote vamos a modificar desde la derecha hacia la izquierda lo siguiente largo de puntada en rulote vamos a modificar la tensión automática a tight al modificar la tensión automática para tight verifica que esté alineada la marca del volante y ahí sí mueve el regulador también vamos a mover el botón de costura estándar a rulote y vamos a cerrar por completo el campo de corte para tocar el ancho de corte levanta el prensatelas y cerras todo el campo de corte hacia tu cuerpo costura estándar angosta costura de rulote ahora voy a mostrarte cómo realizar rulote usando hilos de bordar para un acabado brillante como estamos usando hilos especiales vamos a enhebrar con el enhebrador manual de la máquina para usar el enhebrador manual vamos a conectar todos los conductos como lo haríamos por aire para eso selecciono modo enhebrado y voy a alinear el volante también verifico que el conducto que tengo seleccionado sea primero el de la derecha el primero en enhebrarse vas a ver que el enhebrador tiene un extremo liso y el otro extremo tiene como un rulito para pasar el hilo vamos a meter el extremo recto por el orificio del hilo empujando suavemente hasta que salga por la punta del crochet una vez que sale el extremo recto vamos a pasar el hilo por el extremo de bucle puedes hacer una torsada o dejar unos 10 centímetros de hilo como para tirar del extremo recto pasa el hilo enhebrado por entremedio de la cuchilla y el pie y llévalo hacia atrás ahora vamos con el otro crochet seguimos en modo enhebrado pero ahora seleccionamos el otro conducto del crochet superior metemos el lado recto por el orificio y suavemente empujamos hasta que salga por el agujero del crochet paso el hilo por dentro del bucle y estiro más o menos unos 10 o 15 centímetros antes de tirar del lado recto todo este mecanismo lo hacemos con el prensatelas arriba para que el dial de la tensión esté abierto y el hilo pase con facilidad pasa el hilo entremedio de la cuchilla y el pie y llévalo hacia atrás antes de pasar a la aguja recordá volver al modo costura y cerrá el compartimento si lo deseas con la aguja colocada a la derecha selecciono hacia la derecha con el enhebrador y bajo desde la palanca lateral lleva el hilo hacia atrás y por debajo del pie cerrá el compartimento y baja el prensatelas para verificar que todo salga bien cuando ves que se forma correctamente la cadeneta podés poner tu tela para ropa deportiva podés utilizar esta configuración que te voy a enseñar que se llama flat lock o costura plana también se usa en lencería te comparto mi configuración preferida para una imitación de terminación tipo tapa costura en este caso estoy usando solo dos hilos en donde la aguja derecha está en cero y el crochet inferior está en tres para esto vamos a tener que bajar la cuchilla y ubicar el esparcidor presiona y gira como las agujas del reloj solamente tenemos enhebrado el crochet inferior y la aguja de la derecha el accesorio de sujetar agujas también es el pasador para el esparcidor es el artículo que te va a ayudar a trabajar con dos hilos antes de mover el esparcidor asegúrate que el volante esté alineado con la marca de la máquina inserta la punta del pasador en el orificio del esparcidor y movelo hacia la izquierda al hacer este movimiento asegúrate de que el hilo del crochet no te quede atrapado por el esparcidor hasta que entre en el crochet de arriba inserta el hilo por la entidura del esparcidor cerra el compartimento y baja el pie prensatela cuando trabajamos con la cuchilla baja hay que evitar entregar demasiada tela porque como la cuchilla no va a cortar se puede atascar si hay tela en demasía como la aguja está en cero y no hay otro crochet es normal que veas la costura de esta forma simplemente estira de tu tela para que la costura quede plana podés utilizarla de este lado imitando una tapa costura o de este otro podés realizar una terminación de tipo fruncido usando los cuatro hilos de la máquina en tensión 3 largo máximo y diferencial de arrastre máximo hacelo en telas delgadas trabajamos con las dos agujas colocadas y la cuchilla activa seguimos con costura estándar tensión automática en estándar para limpiar tu máquina vas a necesitar destornilladores cepillo de limpieza aceite agujas nuevas y un trapito de algodón vamos a apagar la energía y desconectar la máquina cortamos las hebras de los hilos para retirarlos levanta el prensatelas y tira de la cadena que está en la máquina retira el cesto de residuos retira el prensatelas y las agujas para retirar las agujas podés ayudarte del sujetador lo importante es que no las dejes caer dentro de la máquina y vamos a sacar la chapa aguja volve a colocar la chapa aguja de forma de que esta montura censarte en la muesca que tenés marcada colocá el tornillo y asegúralo cerrá la compuerta lateral e instala nuevamente prensatela y agujas ayudate presionando la palanca del prensatelas más arriba para tener lugar ubicalo debajo del soporte del prensatelas y baja la palanca para que lo tome por presión si no lo toma ayudate con el botón para limpiar los conductos de aire vamos a utilizar el enhebrador manual y un hilo de costura para eso toma dos veces la medida de la máquina es decir que tenga aproximadamente 60 centímetros de largo tu hebra selecciona el conducto que vamos a limpiar primero y pone en modo enhebrado alinea la marca del volante para que se conecten los conductos ingresa al extremo recto por el orificio que vamos a limpiar primero suavemente empujalo hasta que salga por el otro lado ingresa el hilo por el lado del bucle y doblalo hasta la mitad como para obtener una hebra doble sujeta el extremo liso para que penetre en la máquina selecciona el otro conducto e ingresa el alambre de la misma forma suavemente hasta que salga por el otro crochet repetí este procedimiento dos o tres veces para limpiar bien los conductos en el momento que veas que la cuchilla en vez de cortar mastica la tela tenés un repuesto entre tus accesorios utilizando la llave afloja el tornillo cuando aflojaste con la llave ayúdate con el destornillador chiquito para quitar el tornillo limpia la cuchilla con mucho cuidado si todavía corta y está bien la volvés a colocar en el caso de que esté desafilada por favor utiliza una nueva cuando retiras la cuchilla superior aprovecha para limpiar la cuchilla inferior y el campo de corte inserta nuevamente el tornillo con la cuchilla en su lugar para el aceitado respeta los pasos del manual una sola gota en la parte superior una gota de aceite acá vas a ver que es un punto móvil una gota de aceite acá vas a ver que también se mueve gira el volante hacia vos varias veces para que la gota penetre jamás metas aceite en los orificios donde entran los hilos abrimos la compuerta lateral coloca aceite en esta pieza que verás que se mueve gira varias veces el volante para que penetre coloca otra gota acá otra gota acá una gota acá otra gota acá y una última gota acá luego de la limpieza y aceitado recordá utilizar un pañito de descarte y hacer unas costuras para que largue cualquier exceso de aceite realiza esta limpieza y mantenimiento una vez por semana si la utilizas mucho o dependiendo de la frecuencia de uso